Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ruy García, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, ya es el penúltimo, el día de hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de telescopios que existen en la astronomía. Recuerden que este curso está más orientado a telescopios comerciales, telescopios que tú o yo podemos comprar en alguna tienda, en línea, etc. Y pues espero que les guste, muchas gracias a todas las personas que están aquí, somos poquitos pero no importa, se está grabando la clase y bueno, se aprecia bastante. Ok, vamos a hablar sobre la línea principal de los telescopios principales, nosotros cuando buscamos en internet normalmente siempre nos van a enseñar tres tipos de telescopios principales, los reflectores, refractores y los Smith-Cassegrain. Yo en esta presentación quise agregar otros dos telescopios que considero que también son principales. Tenemos, ah, son seis de hecho, no sé contar, pero bueno, tenemos el refractor, el reflector, el Smith-Cassegrain, el Donzodeano, el Maxutop y el telescopio solar. Adelante. Y bueno, vamos a aprender sobre el refractor. Un telescopio refractor es un instrumento óptico que capta la luz de los objetos y lo transmite a través de lentes, hasta que nos llega al ocular para que podamos observarla. Este se basa en la refracción de la luz emitida por el objeto. El haz luminoso atravesa la lente y su trayectoria, provoca una imagen aumentada del objeto observado. Como lo habíamos visto en las anteriores sesiones, este telescopio solamente está compuesto por lentes. La luz llega al cuerpo del tubo y la podemos observar en la acción prismática, choca y llega al ocular. Aquí les hice una barrita donde considero cuatro puntos importantes a la hora de, por ejemplo, de comprar un telescopio, que es el precio, que tan caro, que tan económico puede ser también un telescopio. Poder, pues simplemente como observaremos las imágenes. La construcción, ¿a qué me refiero con construcción? Pues si sus materiales son de buena calidad, si no nos va a dar muchos problemas, si se dan balea, etc. Y la portabilidad, pues qué tan portable, si es pesado, si es ligero, si lo podemos llevar en cualquier lado. Y bueno, el telescopio refractor, aquí podemos observar una imagen de cómo es su funcionamiento. Y bueno, normalmente lo tengo el primer del precio, ya que son los telescopios normalmente más económicos. Recuerden que, pues no hay que irse a lo más barato, ya que pues si nosotros nos vamos a lo más barato, también pues no vamos a obtener los mejores resultados. Y bueno, en poder, pues como les decía, como son de iniciación, pues a lo mejor no nos van a dar una imagen muy clara. Así que va bajo el poder. En construcción, pues igual, como les comentaba, son los más económicos, pues van a tener la construcción más económica. Es decir, pues no va a ser muy estable o sus materiales no van a ser los mejores. Y portabilidad, bueno, una ventaja también de este telescopio es que no son muy pesados y los podemos llevar a cualquier parte. Al parque, a una casa, a una fiesta, etc. Y bueno, puede decirse que su precio y la portabilidad es lo mejor en este telescopio. Y pues normalmente, claro, ahorita estoy hablando de los refractores comerciales. Hay también refractores que son como de gama alta. Estos nos podemos dar cuenta cuando son un poquito de diámetros más grandes. Los diámetros que manejan normalmente estos telescopios refractores son de muy bajo milimetraje, de muy baja apertura, normalmente de 50 hasta 90 milímetros. Ya si nosotros buscamos un refractor más grande, pues nos va a salir más caro y ya será de otra gama, que será alta. Y ya en estos refractores, ya todo esto que mencioné, su construcción y su poder, pues va a ser muchísimo mejor. Pero como ahorita estamos hablando de refractores comerciales, pues normalmente va en bajo todo esto. Adelante. Ok, ventajas del telescopio refractor. No necesitan una colimación constante. Este telescopio más portable, ideal es para observación lunar y observación terrestre. Y los encuentras a buen precio. No necesitan una colimación constante. Como les decía en los reflectores, necesitamos un láser para poder colimar los espejos. En cambio en este, pues no necesitamos un colimador. Solamente pues hay que cuidar de no moverlo ni golpearlo. Este telescopio más portable, pues como les decía, normalmente son los menos pesados. Yo lo puedo llevar a cualquier lado. Y de ahí es para observación lunar y observación terrestre. Pues estos telescopios están más pensados, pues para iniciar en la astronomía. Pues lo más accesible en la astronomía, pues son las de la luna y los planetas. A lo mejor no vamos a tener excelentes resultados en planetaria, pero el lunar sí se puede utilizar bastante bien. Sí podemos grabar videos, tomar fotos, etc. Y observación terrestre. Estos también normalmente se ocupan para observación de aves, entre otros usos. Y los encuentras a buen precio. No necesitamos gastar mucho para adquirir uno. Pero les recomendaba que siempre hay que comprar el que tenga el diámetro más grande. Este de 70 se me hace, pues más o menos bien. Uno de 50 se me hace pésimo. Los de 50, 40, podría decir 60 milímetros de apertura. No lo recomiendo. 70 ya se me hace algo un poquito, pues bien. Y si es de 90 milímetros, mejor. Pero normalmente, pues estos van a ser los más económicos. Las desventajas de este tipo de telescopio, sus aperturas son muy pequeñas. Les decía que normalmente, pues, los encontramos de aperturas de menos de 5 pulgadas, 130 milímetros. Siempre van a estar entre 50 a 90. ¿Eso qué quiere decir? Pues no van a tener una calidad de observación óptima para empezar. Y son los que más se comercializan. ¿Por qué esta es una desventaja? Bueno, normalmente en un público grande, como si se está dando más publicidad a este telescopio, pues las personas no van a saber qué tipos de telescopios hay, cuál les conviene a cada uno. Y pues van a pensar que solamente existe este. Igualmente, pues, como sea comercialista, tratan de vender más. Y si tratan de vender muchos tipos de este telescopio, a lo mejor su construcción no va a ser la adecuada. La mayoría de los que los venden son pobres en calidad. Es que, la verdad, normalmente, pues, Celestron es una marca muy buena. Pero no solamente Celestron hace telescopios. Muchísimas marcas hacen telescopios. Y la mayoría, en estos casos, de estos telescopios, no va a ser la mejor. Se necesita de por lo menos 3.5 pulgadas. Creo que es 90 milímetros. Y bueno, aquí tienen una imagen. Este, creo que era de 70 milímetros. Ok. Ahora toca hablar sobre los reflectores. O newtonanos. Se llaman newtonanos porque fueron inventados por exact newton. Pero, pues, a mí me gusta más llamarlos los reflectores. El telescopio reflector es aquel que utiliza uno o más espejos para reflejar la luz y formar una imagen. Está constituido por un espejo principal y uno secundario, más pequeño. Es muchísimo más fácil hacer un espejo grande, casi perfecto, que una vente casi perfecta. Bueno, este telescopio, si es diferente a los refractores. En vez de refractar la luz, esta la refleja mediante espejos. Y es muchísimo más barato hacer espejos que lentes. Es por eso que nuestras líneas, pues, tiene colores verdes. En el precio, pues, siguen siendo económicos. Las compañías no gastan mucho en hacer este tipo de telescopios en una buena óptica. De poder, pues, la verdad, te está bastante bien. Puedes iniciar en astronomía con este telescopio y vas a poder ver muchísimas cosas. Hasta nebulosas. De construcción, pues, la verdad, sigue teniendo una construcción baja. A lo mejor no son los materiales adecuados porque siguen siendo muy baratos. Y de portabilidad, pues, estos siguen siendo un poco portables. A lo mejor, pues, van a ser más pesaditos, pero este sí lo puedo llevar al parque o a cualquier lugar. A un viajecito. No voy a tener mucho problema. Estos tienen distancias medianas y son luminosos. ¿A qué me refiero en distancias? Pues, las distancias locales, lo que les decía, que era alrededor de los 600 milímetros, 1000 milímetros. 1000 milímetros, ya podemos ver los planetas. Estos son medianas. ¿Esto qué quiere decir? Pues, la imagen la que vamos a observar va a ser un poco amplia, el tamaño de la luna en sí. Y, pues, si es amplio, pues, podremos observar objetos de cielo profundo o cuerpos celestes que tengan un tamaño aparente. Y además que son luminosos, pues, entran luz. Entonces, me faltó decir que como estos tienen una relación focal alta, el número F, normalmente entre 8 y 9, y este, pues, a lo mejor pueden rondar entre los 4 y 5, o sea, va a entrar a luz. Las ventajas del telescopio reflector. Es un telescopio accesible. Sigue siendo accesible como los telescopios refractores. Tienen una buena apertura, son muchísimo más grandes. Nos podemos dar cuenta que este es más anchito que este. Este es de 70 y esto es de 114. Un poquito como la mitad, un poquito 1.5 más que sea. Los encuentras a buen precio. Estos no son exageradamente caros. Los puedes encontrar a buen precio. Y es polivalente, planetaria, lunar y cielo profundo. Polivalente a qué me refiero. Pues, los puedes utilizar para diferentes usos. Para diferentes cuerpos celestes. Las desventajas, les había dicho en las anteriores, que tienen una colimación excesiva. ¿A qué me refiero? Pues, siempre hay que estar ajustando los espejos. Como son lentes, tenemos que ver siempre que los espejos estén alineados. Y si no están alineados, pues, nuestra imagen va a ser borrosa. Nuestra observación no va a ser la adecuada. Está abierto, por lo cual está expuesto al ambiente. Obviamente, pues, ahorita está... No tiene su tapita. Pero sí está, pues, recordemos que en el ambiente hay polvo, hay tierra, hay gérmenes. Y se pueden, pues, acumular en lo que son los espejos. Sus espejos se necesitan limpiar constantemente. Tenemos que abrir el telescopio y limpiarlo. En este telescopio y en el anterior, pues, ¿no? Así que, pues, nos podemos dar cuenta que tiene unos cuidados, pues, específicos. Y se necesita, por lo menos, de 4.4 pulgadas. En este capso, son 114 milímetros. Yo recomiendo bastante este telescopio. Este, 114 milímetros, la verdad, se me hace un tamaño excelente. Ni más ni menos, para empezar. Si van a comprar un telescopio, pues, yo les recomendaría, pues, el que se puedan comprar. Pues, si es de 114 pulgadas, 4.4... Perdón, 114 milímetros con 4.4 pulgadas, pues, estaría bastante bien. Se voy muy rápido. Una disculpa. Ya me voy a entrar. Bueno, ahora tenemos el telescopio Maxutop. Normalmente, se puede confundir mucho con el Smith-Cassegrain, pero en realidad no son iguales. Son muy similares. Son como calcas. Son muy, muy similares, pero su construcción es diferente. Los telescopios Maxutop son una variante de las ópticas Cassegrain. Funcionan exactamente igual que los telescopios Smith-Cassegrain. Están equipados con un espejo primario, esférico y un espejo secundario. Bueno, la gran diferencia frente a los Smith-Cassegrain, en vez de una placa Smith, en la apertura de objetivo, los Maxutop llevan una lente. Bueno, hablando un poquito de parte de los Maxutop o los Smith-Cassegrain. Los Smith-Cassegrain es un conjunto de lentes y espejos. Aquí nomás tenemos una lente, aquí tenemos espejos. Bueno, esta es la combinación de ambas. Y quiero recalcar los Maxutop, porque los Maxutop están presentes en nuestra vida como astrónomo. Los Maxutop, podría decir yo que simplemente son los Smith-Cassegrain, pero en miniatura. Porque los Maxutop normalmente van de los 90 milímetros hasta las 6 pulgadas. Como de los 3.5 pulgadas a las 6 pulgadas. Sí existen Maxutop grandes, pero ya no muchos. Bueno, en la barrita tenemos el precio. Aquí pues el precio ya se eleva. Como es una construcción diferente y conlleva lentes y espejos, pues su precio va a elevar. De poder, pues tiene una calidad tóptica muy buena. Se pueden observar muy bien los cuerpos celestes. Y de construcción, una chulada. O sea, está bastante bien. De hecho, los Maxutop son los que menos se poliman. Así que de construcción están muy bien construidos. Y tienen todo en portabilidad. ¿Por qué en portabilidad? Porque les decía que estos son pequeños. Y no son muy pesados. Si contamos el telescopio, por ejemplo, sin el tripié, lo puede llevar a cualquier lado. No son muy pequeños. Son como Smith-Cassegrain, pero en miniatura. Tienen distancias vocales muy altas y no son muy luminosas. Esto quiere decir que son más como para la planetaria. Y aquí se pueden dar cuenta, creo que este es como de 90 milímetros. El tripié es más grande que el telescopio. Así que pues no vamos a tener mucho problema. De hecho, pues un reflector hasta puede ser más grande. Ventajas. No necesitan colimación constante. La verdad, este es el tipo de telescopio que no necesita tanta colimación por su construcción. No ocupan mucho espacio. No vamos a batallar mucho en guardarlo en algún lugar de nuestra casa. Son ideales para observación lunar y planetaria. Con este telescopio puedes empezar a observar y realizar fotografías de los planetas muy bien. Y tienen una excelente construcción. Les decía, estos están excelentemente construidos. Sus fabricantes fabrican muy buenos cuerpos. ¿Por qué me refiero a fabricantes? Bueno, de hecho, este telescopio, a diferencia de estos dos, es menos comercializado. Ya van más como a la astronomía seria. Pero igual no están hechos para un fin en concreto. O sea, siguen siendo telescopios para astronomía. Pero los fabricantes es más limitado. Lo hacen en menos compañías. Podemos encontrar lo que son Celestron, Neve o Skywatcher. Normalmente, pues siempre nos van a encontrar estos telescopios de Skywatcher. Skywatcher también es una muy buena marca. Y son compatibles para astrofotografía. Se me olvidó mencionarles también que no todos los telescopios son compatibles con astrofotografía. ¿A qué me refiero con esto? Sí vamos a poder colocar una cámara, pero esta no va a enfocar. Por ejemplo, este telescopio, si puedo poner una cámara DSLR, como las fotográficas. Pero si al momento de que la pongo en esta, si va a enfocar porque tiene un barro. Pero les decía que este telescopio es falso. Si yo lo pongo en un reflector real, este sí se coloca, pero no va a enfocar. Necesita el espejo estar un poquito más adelante. Es decir, el telescopio está construido totalmente para visual. Los fabricantes, pues solamente piensan que el telescopio lo vas a utilizar para visual y ya. Si lo hacen para visual y para fotografía, pues va a ser más caro también. Se puede convertir un telescopio reflector para fotografía. Es un, como se puede decir, es un hack no muy costoso, nomás unos tornillos y unas tuercas. Pero igualmente, pues estamos utilizando ese telescopio para otro fin, no para su fin en concreto, que es visual. Y en estos, pues no vamos a tener problemas. Vamos a conectar una cámara y siempre va a enfocar. Desventajas. No son muy luminosos. Estos telescopios, pues no vamos a poder observar muy bien objetos de cielo profundo, ya que pues están más pensados para planetaria lunar. De aperturas medianas y grandes llegan a ser pesados. Les decía que hay maxutops de 90 hasta, por ejemplo, de 90 milímetros a 127 milímetros. Esos van a ser portables, pero si son más grandecitos, pues ya nos van a pesar un poco. No mucho, no es como que imposible la carga. Pero pues ya van a estar un poquito más pesados. Su precio no es accesible a todos los astrónomos que quieran empezar. Como les decía, estos no son tan comercializados, es decir, pues no hay muchos fabricantes. Y lo que hacen estos fabricantes, los únicos que hay, pues es tratar de venderles el telescopio de mayor calidad. Por eso su precio no es accesible. ¿Como cuánto cuesta? O sea, no accesible, ¿qué tan? Bueno, accesible pues, accesible no es imposible. Accesible simplemente es como precio inicial. No es un precio inicial. De hecho, ahorita no traje el otro telescopio, pero venden el reflector y su versión maxutops. Tienen precios muy similares. Pero comprando aparte uno, pues sí te puede costar entre unos 300, 400 dólares. A diferencia de este, que por lo menos por unos 150, o sea, te va a costar un poquito más. Accesible no me refiero a que son carísimos. Ahorita vamos a ver telescopios más caros. Pero accesible me refiero a que para una persona que apenas está iniciando, a lo mejor va a ser un poquito más costoso que uno inicial. Pero sus resultados van a ser mejores. Les decía que estos son los más baratos, pero no va a ser como que lo mejorcito. Y es decir. Bueno, ahora los Smith-Castey Green. Los interesantes, los chidos. Yo no tengo un Smith-Castey Green, pero son como que los telescopios más profesionales. Son un tipo de telescopio con una configuración óptica catatrióptica híbrida, con espejos y lentes. Estos tipos de telescopios combinan el espejo nitroilano, cóncavo y uno secundario, convexo. Instalado en una lámina frontal para reducir las aberraciones ópticas. Y bueno, los Smith-Castey Green, estos pues ya los podemos encontrar, por ejemplo, pues ya en tamaños, no empiezan desde tamaños pequeños, sino en tamaños medianos. Por ejemplo, pues ya los Smith-Castey Green los encontramos normalmente desde las 6 pulgadas. Nosotros lo podemos confundir porque, por ejemplo, les decía que venden, Celscron vende un modelo que es el Nexstar 5. Pero creo que son telescopios Maxotop. Y cuando ya es el Nexstar 6, Nexstar 8, son Smith-Castey Green. Son prácticamente iguales, pero su construcción es diferente. Pero esto es pues lo que les quería decir es que estos ya empiezan en tamaños ya muchísimo más grandes. Y por lo tanto, su precio pues va a incrementar demasiado. Y demasiado a nivel de que pues no puedo traer aquí uno al día del hoy. En poder, pues son los mejores. ¿Por qué? Simplemente por su construcción y su apertura. Vamos a poder observar distintos cuerpos celestes. Planetas, cometas, galaxias, nebulosas, cúmulos, lunar. Es como el telescopio perfecto. Y pues, por ejemplo, aquí ya tiene, por ejemplo, aquí un... ¿Cómo les había dicho? Se me olvidó la palabra. Un apuntador o mira. Pero es óptica, un telescopio en miniatura. El telescopio es tan grande que tiene un telescopio en miniatura. ¿Sí? Y bueno, en construcción pues esta es perfecta. Y en portabilidad, aquí ya es su desventaja. Y son demasiado, demasiado pesados. Muy pesados, la verdad. ¿Es como el que hace eso para nosotros? Ese es un telescopio Smith-Keserén. ¿Cuántas personas utilizaron para poder llevarlo? Como que tres o cuatro. Ajá. O sea, sí son muy pesados. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Ventajas de este telescopio. Ideales para observación de cráteres lunares, planetas, galaxias, cúmulos lunares, nebulosas y nebulosas planetarias. Por si no sabían, las nebulosas planetarias normalmente son la muerte de alguna estrella. O el resultado de supernovas. ¿Por qué las nebulosas planetarias? Porque estos tienen distancias focales muy altas. Y las nebulosas planetarias requieren de distancias focales muy altas. Y además como son muy luminosas, las alcanzan a ver. Las nebulosas planetarias son objetos muy difíciles de observar en cualquier telescopio. Pero estos están muy equipados. Excelente construcción y pues son los más profesionales. Desventajas. Son muy caros. Son como diez veces. Por ejemplo, lo que les decía del telescopio anterior. A lo mejor su precio incrementado por dos o por tres. Entonces, este tipo de telescopio va a incrementar por diez. O sea, sí son bastante caros. Son frágiles. Estos sí los tenemos que cuidar bastante. En el observatorio, hace un año cuando fui, hay un telescopio Smith-Cassegrain y está golpeado. A mí me dijeron que no saben quién fue, qué pasó y así. Pero por un golpecito este se va a quebrar. Y creo que sale más caro a repararlo que comprar uno nuevo. Porque pues sí. Montura, tripié, más caros y más pesados. Este pues ya no le vamos a poder poner un tripié de ese tamaño. Su tripié tiene que ser de dos pulgadas. Y muy pesados para resistir el peso de este tipo de telescopios. Por ende, todos sus accesorios van a ser caros. Si el telescopio es caro, todos sus accesorios van a ser caros. O difíciles de encontrar, de obtener. Y se necesita de por lo menos seis pulgadas. Ya seis pulgadas como se le estándar para empezar en este tipo de telescopios. Y bueno, ahora tenemos el telescopio dobsodiano. A lo mejor ustedes no lo... Bueno, ¿quién de aquí sabía la existencia del telescopio dobsodiano? Bueno, nada más tres personitas conocen el telescopio dobsodiano. El dobsodiano no está fuera de lo común. Simplemente es un telescopio reflector neofrenero en una montura alta simultánea en forma de caja. Los telescopios dobsodianos tienen la mejor relación entre el tamaño de apertura y el precio. Estos telescopios son ideales para observar objetos débiles desde lugares oscuros. Como nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, nebulosas planetarias. Y cúmulos de galaxias o cometas. Aquí estoy mencionando puros cuerpos de cielo profundo o cuerpos muy difusos. Ya que estos telescopios son muy grandes y demasiado luminosos. El Smith-Keser-Grid si es luminoso, si es grande. Pero este será el podrá entregar más luz. En pocas palabras, así muy sencillas para no que no se revuelvan. Es un reflector, pero muy grande, que no puede tener un tripié. Necesita una placa. Y pues sí, según yo, no existen dobsodianos ecuatoriales. Porque eso ya no sería un dobsodiano. Ese sería ya un reflector muy grande en una montura ecuatorial. Siempre los vas a encontrar en altasimutal y en altasimutal computarizado. En precio, sí están un poquito más caros que estos. Pero puedes encontrar dobsodianos más baratos que los Smith-Keser-Grid. Y van a ser relativamente casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué les decía anteriormente? Es más barato hacer un espejo que una lente. Y ve, este nomás ocupa dos espejos. El principal y el secundario. No necesitan más. En poder, pues son bastante luminosos. Aquí pues estamos hablando de cuerpos de cielo. Cuerpos difusos que no son tan accesibles a un astrónomo que esté iniciando. Así que con este podrás observar muchas cosas. Y en construcción están bien construidos. Estos tampoco están muy comercializados. Por ende, no hay dobsodianos baratos. Sí hay dobsodianos pequeños. Normalmente, bueno, yo lo asemejo como que los dobsodianos es sinónimo de grande. Pero también existen dobsodianos pequeños. Pero simplemente son reflectores en placas. Aquí sí se puede decir que es un dobsodiano pequeño. Porque está en una placa. No tiene tripiejo. ¿Sí? Y en portabilidad. Pues igual. Son muy pesados. Nunca he tenido yo la oportunidad de ver en vivo un dobsodiano. Tengo un compañero que sí. A lo mejor algún día se presta para traerlo aquí a la Niquea. Pero igualmente, pues a lo mejor no son tan pesados. Pero siguen siendo muy, muy, muy pesados. Igual todo lo que pasa es el tubo y la placa. Se requeriría de dos personas probablemente. Y portabilidad, pues no lo puedes estar llevando a cualquier lugar a cada rato. ¿Ventajas de este telescopio? Miren, aquí les enseñaba una imagen de dobsodiano. Bueno, este es uno, por ejemplo, a lo mejor de seis. Pero también hay dobsodiano más pequeños. Y normalmente siempre van a ser así, en plaquitas. Ventajas son telescopios fáciles de usar. No necesitamos muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque están en una montura alta sin notar. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y tienen aperturas grandes por precios accesibles. Aperturas grandes por precios accesibles. Mientras más grande el telescopio, más caro. Pero en este caso seguirá siendo un poquito elevado, pero no tan caro. De hecho, pues, les conté una diapositiva anterior, creo que fue el primer día, del creador. John Dobson. Dobsodiano, pues de John Dobson. John Dobson lo que hizo, que fue un astrónomo como nosotros, lo que él quería era abaratar los precios de los telescopios. Porque en los años 70 se estaban comercializando muchísimo más. Pero eran bastante caros. Y lo que él hizo fue inventar un tipo de telescopio que fuera accesible para nosotros. Que nosotros lo pudiéramos construir. Puedes construir el tuyo y sin no gastar mucho dinero. Podemos nosotros comprar ya los espejos fabricados. Si quieres hacerlo más barato, tienes que aprender a hacer los espejos. Es un proceso tedioso. La verdad, no conozco yo mucho del tema. Tienes que estarlos fijando mucho. Con químicos y así. Pero si quieres realizar un telescopio muy grande, pues lo puedes crear desde cero. Sin gastar mucho dinero. A lo mejor te va a salir más barato el fabricar el tuyo. Pero no es una tarea fácil. Es polivalente. Lo puedes usar para cualquier cosa. No está cerrado como otros telescopios que nomás planetaria y lunar. Sino pues estos lo puedes utilizar para cualquier cuerpo celeste. Son excesivamente luminosos. Excesivamente luminosos porque entran demasiada luz. Puedes ver objetos difusos con mucha facilidad. Son excelentes para cuerpos de cielo profundo. Ya lo repetí mucho. Simplemente para cuerpos lejanos. Desventajas. Son demasiado pesados. Como son grandes, pues nos va a costar un poco moverlos. Pensados únicamente para astronomía visual. ¿Por qué? Simplemente sencillo. Tienen una montura altas y motales. Y las monturas altas y motales no sirven para astrofotografía. Colimación necesaria. Estos telescopios también... Es que no se fueran reflector. Pero a lo mejor no lo vamos a colimar tanto. Porque no nos se nos va a caer. Y además son los suficientes firmes. Pero si en algún momento vamos a tenerlos que colimar. Y les decía que la colimación es necesaria. Pero tampoco imposible. No son portables. No los puedes llevar a cualquier lugar. A cualquier lugar. Bueno, hablando un poquito de astrofotografía. Hay una montura que no mencioné la semana pasada. Les decía que era la altas y motales, la ecuatorial. Y las go-to, las inteligentes. Hay otro tipo de montura, le podríamos decir así. Bueno, están las... Se llaman placas ecuatoriales. Es como la cuarta montura que existe. La quería contar, pero la verdad que ustedes nunca van a usar una placa ecuatorial. Eso ya es algo muy específico. No, ni las fabrican aquí. Las fabrican en Estados Unidos y las fabrican también, por ejemplo. Es que yo las conocí por unas personas de Puerto Rico, creo. Que se dedicaban a crear placas ecuatoriales. ¿Qué son las placas ecuatoriales? Son como monturas ecuatoriales, pero para los Dobson. ¿Por qué simplemente no utilizo una montura ecuatorial? Porque son demasiado pesados. Como un tripié, aunque sea lo suficientemente firme. Pues se te va a romper. Se te va a dejar de funcionar. Y las placas ecuatoriales son como... Son buenos. Es una placa como tal. Un rectángulo, un cuadrado. Que tiene un mecanismo por lo cual mueve el luxo de ano. Pero solamente sirve para visual. Y muy leve para astrofoto. Es simplemente para seguimiento en sí. De hecho, el plano original era hablar de ellas. Pero en realidad son monturas muy específicas. No creo que nadie vaya... O sea, no conocían el Dobson. Pues menos las placas ecuatoriales. Ok, y ahora el último. El telescopio solar. Este tipo de telescopio también lo quería incluir. Nadie les va a decir que también para personas como nosotros están los telescopios solares. ¿Por qué? Porque tienen una función específica. Solamente con estos vamos a poder observar el Sol. Los telescopios solares son por lo general refractores que se les agrega a un filtro solar. Son telescopios de uso específico. Y nos permiten ver desde las manchas solares. Y en el caso de los telescopios H-A podemos ver detalles en la superficie. Así como eyecciones de masa cronal. No necesitan de aperturas grandes. Bueno, simplemente los telescopios solares son telescopios refractores con filtros específicos. Muy profesionales. Y como estamos viendo el cuerpo celeste más brillante que existe. Pues no necesitamos aperturas grandes. Si no, pues nos quemaríamos los ojos. De precio, pues estos no tienen nada. Porque estos ya sí son imposibles. Sí son carísimos. Conozco dos modelos. De hecho, pues ni hay muchos modelos. Y muy pocas compañías los fabrican. Tenemos, por ejemplo, Lund y el Coronado. Y bueno, el Lund creo que cuesta alrededor de unos 22 mil pesos. Y el Coronado tiene un precio de 40 mil. En línea. O sea, son demasiado caros. Pero los quería mencionar. Porque sí existen. Y astrónomos ya muchísimo más avanzados por lo menos tienen uno. Yo quisiera algún día tener uno de estos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de observar el Sol? Si bien fácil me compro un filtro de 500 pesos. Lo fabrico, lo pongo bien bonito. ¿Por qué necesito un telescopio solar? Nosotros cuando compramos un filtro, bueno, cuando fabricamos o compramos un filtro solar de 50 dólares. Nomás vamos a ver un círculo anaranjado o blanco dependiendo del filtro. Y nomás vamos a poder observar las manchas solares. Las manchas solares son regiones en el Sol relativamente frías. El Sol tiene manchitas. Pero con un filtro solar vamos a observar el Sol como tal, como en sí, pues lo que es toda su atmósfera. No sé si nosotros hemos visto un video, por ejemplo, de las explosiones solares y todo eso. Todo eso se puede observar en un telescopio solar. No que anuncian que el Sol va a desplegar mucha materia al espacio. Nosotros lo podemos observar. Y esto no es... Eso es una fotografía. Pero nosotros poniendo el ojo lo vamos a ver tal como cual. No porque nosotros no podamos ver algo no significa que no exista. Simplemente necesitamos descomponer la luz para poder ver cosas que están ahí pero no las podemos ver. Nosotros no lo podemos ver. Simplemente es muy brilloso y nos vamos a lastimar. Y en un filtro normal de estos, pues no vamos a ver una capa del Sol. Y ya dentro de estos, pues ya vamos a ver el Sol como tal. Simplemente hay que descomponer la luz para poder observar cosas que nosotros no podemos ver. Hasta podemos ver fantasmas. No sé. ¿Quién sabe? Y bueno, ventajas. Podrás observar y fotografiar el Sol de una manera nunca antes vista. Son muy portables y son lo más seguro que existen en observación solar. Nunca vas a tener problemas, nunca se te van a quemar los ojos. ¿Por qué? Muy seguros. Porque nosotros podemos fabricar nuestros filtros solares. Pero por algún rasponcito, algún golpe, este va a estar expuesto y nos podemos lastimar. Y no hay que jugar con el Sol. Porque el Sol es alguna de las cosas en la existencia más poderosas que existen y lo más cercano a nosotros. Es como poner una lupa directamente en nuestros ojos y nos va a quemar la retina, la carne, nuestra cabeza. Es una temperatura realmente alta. ¿Por qué los telescopios acumulan toda la luz? Ahora imagínense el Sol, ¿no? Pero esto es lo más seguro que existe. Seguridad, pues también precio. Y les decía que a lo mejor no los vamos a ver nosotros como aficionados. Pero aquí tenemos, en el laboratorio que está aquí al lado, ahí tenemos un telescopio coronado. Por si lo quieren checar, si lo quieren ver, para que vean que sí estoy diciendo verdad. No estoy inventando cosas. Ahí hay un coronado. Nunca lo han sacado. No sé. Yo no más ni le he preguntado ese ahí. Pero ahí está. Y ese va a salir el Sol y hermoso. Va a salir el Sol y muy bonito. Pero sí, al lado hay un coronado. Desventajas, son increíblemente caros. Demasiado caros. Un carro te cuesta lo mismo que este tipo de telescopios. Un carro usado ya dijo, no, 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 ya no. Solo podrá realizar observación solar. Estos solamente sirven para el Sol. Ni para planetas, ni para luna, ni nada. Simplemente para el Sol. Su venta de segunda mano es casi inexistente. Yo que he estado monitoreando siempre telescopios, pues no. No, la gente no vende estos telescopios en segunda mano. Porque son demasiado caros. Y casi no hay inexistencia. Así que si nosotros pudiéramos comprar este tipo de telescopios, tendremos que comprarlos a su precio real. Y bueno, ya por último, variantes de telescopios. Simplemente, existen más tipos de telescopios. Pero los vamos a llamar variantes. ¿Por qué variantes? Que simplemente, pues, tienen alguna característica en especial que los hace diferente. Y no los podemos categorizar como una definida. Existen muchos. Ahorita nomás mencioné tres. Tenía como una lista de seis, pero la verdad no los vamos a encontrar nunca. Estos dos, sí los vamos a ver mucho siempre. El doxodiano collapsable. Bien, les decía que los doxodianos son reflectores, que siempre van a ser como tubos que antes. Pero están los doxodianos colapsables. ¿Por qué colapsables? Para poder resolver el problema de poderlos guardar en cualquier lado. Estos los puedes hacer pequeñitos. Y ya, es más fácil guardarlos como si fuera una caja. Y bueno, estos son muchísimo más... Tenemos que estarlos colimando. Imagínense mover los espejos, pues no. Este... Pero sí, normalmente los colapsables van a ser en telescopios de aperturas rápidas. Tenemos también el reflector Biff-Jones. Es este mismo. En sí no es una variante rara, es una variante que comercializan bastante. Ya les decía, es la que venden mucho al iniciar. Se caracteriza simplemente por ser reflectores cortados a la mitad. Y teniendo... Siempre van a tener una barla muy interna. Y no van a ser muy luminosos. Y, por ejemplo, también ya una... Algo así muy, 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 muy raro. Por ejemplo, el telescopio Astrocan. Tan raro que... No tengo información. No... No... No investigué mucho en sí. Sí, pero es una especie, por ejemplo, de catedrótico, pero en una montura o su forma es de... Pues sí, ovalada. Y esta, en vez de tener tripié, pues va a tener esa y así lo vamos a mover. Entonces, es un telescopio en forma de círculo. Ya no los fabrican. Solamente los fabricaba una empresa y creo que en el 2005, fue en esos años, dejaron de fabricarlos. Comercializarlos, vayan en... A lo mejor todavía están viendo, pero ya no los están vendiendo. Y también, por ejemplo, existen los reflectores catedróticos, que no son... Por ejemplo, los catedróticos que vimos anteriormente son... Son... Son compactos. Bueno, el reflector catedrótico es como si fuera un reflector, pero... Así, catedrótico. O sea, una combinación de todo eso. Existen más variantes. No recuerdo alguna otra, pero sí. No los vamos a encontrar mucho. Normalmente, pues, simplemente son estos tipos de telescopio. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden acercarse conmigo. El día lunes ya va a ser nuestra última presentación. Van a ser tips para comprar un telescopio. Cosas que necesites saber. Y bueno, espero que les haya gustado este día. Y bueno, si tienen otra pregunta, pueden acercarse. Gracias. Gracias.